¿Qué pasó cracks amantes del fútbol? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día. Ya sé que se encuentran muy felices, muy contentos porque ya salieron de vacaciones en la escuela. Y que gran amigos, hoy les voy a dejar una tarea, un caño que nunca falla en los partidos para que lo practiquen y puedan humillar a sus rivales. No olviden amigos regalarnos ese majestuoso y poderoso like para que así nos podamos motivar y podamos hacer más tutoriales épicos como este. Suscríbete si eres nuevo en este canal y activa esa campanita para que así YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. Y bueno cracks, ya para no aburrirlos tanto, empecemos con este tutorial. Mi estimado crack, antes de empezar con este tutorial, quiero que pongas mucha atención a los pasos que te doy para que así te resulte más fácil de realizarlo. Como primer paso vamos a agalar el balón con la suela de nuestra pierna no dominante de forma lateral y cuando el balón esté en curso y creamos que ya se está acercando a nuestra pierna derecha, vamos a meterle una pequeña bicicleta hacia adentro. Y después de hacer esto, cuando veamos que el balón se nos está escapando, lo vamos a frenar rápidamente con la parte externa de nuestra pierna no dominante, que fue la pierna con la que empezamos el movimiento. Después de haber frenado el balón, ahora lo que sigue es que vamos a lanzarlo hacia atrás a una velocidad media y nosotros vamos a dar un pequeño giro, provocando que el rival y nosotros, o sea ambos, vayamos en dirección hacia el balón. Paso número 3 y el más importante, con el balón en curso, en movimiento, vamos a frenarlo y al mismo tiempo lanzar el balón otra vez hacia atrás, pero ahora con la suela de nuestra pierna dominante, que en mi caso es la pierna derecha. Direccionándolo hacia las piernas del oponente, porque como les dije en el paso número 2, lo vamos a tener a espaldas de nosotros. Y saldremos a un costado del rival para así alcanzar el balón y tenerlo en nuestra posición y terminar con este hermoso y bellísimo Pana. El consejo que te doy amigo mío es que lo practiques mucho y que al principio lo hagas de manera lenta, ya que como se darán cuenta es un movimiento bastante brusco y te puedes llegar a lastimar. Así que amigo, recuerda que la práctica hace al maestro. ¡Suscríbete al canal! Espero les haya gustado y servido este tutorial y por favor no olvides practicarlo para que así te corones como todo un campeón en el fútbol. No olvides seguirnos en todas las redes sociales que están apareciendo aquí en pantalla porque estamos haciendo una dinámica bastante chula, donde estamos regalando unos Phantom y unos Mercurial. Así que amigo, aquí te dejo el link en la descripción para que la cheques. Y bueno cracks, sin más por agregar, yo soy el vecino y nos vemos en un próximo video. Bye bye.